Esta tarde maestros de la sección 22 tomaron la gasolina de cinco señores para impedir el expendio de gasolina, diésel y lubricantes. Los manifestantes cumplieron con los acuerdos de su Asamblea Estatal y la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de continuar con la exigencia de la presentación de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero. Con la movilización cobertoraron también la negociación que sostuvieron los integrantes de la Comisión Representativa con funcionarios de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México y Distrito Federal. De igual manera tomaron la gasolina de Fonapaz ubicada en la calzada El Chapultepec y bloquearon la avenida Juárez.